y si en la pestaña de comunidad vale atentísimos porque iré anunciando todos los directos esos 8 directos que vamos a regalar 5 tarjetas robux en cada uno vale para completar esas 40 tarjetas robux y nada os dejo con el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos y se tiene vamos y si vas a todos los chicos y chicos pero bueno 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 saluditos a todos y a todos pero porque niño está saltando y no bailando porque chicos mi skin está rebugueada y si le doy a bailar me dice que tengo que cambiar mi avatar r15 para usar estos emoticonos madre mía chicos esto es bullying esto es bullying bueno que antes saluditos a todos y a todas pero donde nos encontramos hoy estamos en un debate towers defense y tenemos nuevos códigos en 2023 y vamos a ir a por ellos pero como siempre lo primerísimo de todos ya sabéis darle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal uy a pescar que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para que para que para que pilló el pescador pues para jugar juntitos en los directos uy cuidado que pescamos algo no digo nada chicos cuidado a ver pero a ver cojo algo o no cojo nada así vale cuidadito que acabamos de coger una medusa sandwich porque parece un sandwich bueno gente vamos a ir a por esos códigos donde tenemos que ir a colocarlos tenemos que ir al pajarito loco que lo tenemos ahí en el lado izquierdo que yo señalo ahí tan pequeñito le pinchamos perfecto y vamos a ir a poner el primer código y os digo lo que nos van a dar se viene código súper fácil ahí lo tenemos 2023 y 2023 que nos va a canjear pues nos van a dar de 350 gemitas iba a decir 250 pero no 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 son 350 gemas a la una a las dos y a las tres de apeló ahí está chicos ha recibido 500 gemas uy yo pensaba que eran 350 madre mía se agradece nos han dado 150 de más bien codigazo y vamos a por el siguiente código y tío se viene y el siguiente código y tío ahí lo tenemos tío el pescador 360 k likes vale la k y la l en mayúsculas lo demás en minúsculas todo juntito y este código nos va a dar cinco mil monedas bueno cinco mil de oro vale así que copiarlo bien y le canjeamos canjeamos ojo ahí está chicos cinco mil de oro se agradece y vamos a por otro código y tío se viene crisis más dos mil veintidós bueno bueno crisis más dos mil veintidós y que me vas a canjear con la c primera en mayúsculas y cuidadito nos van a dar más gemitas otras 350 vale puede ser que nos den otra vez 500 e puede ser así que vamos a comprobarlo a ver quién nos da en tres dos uno dalotillo ahí está chicos esta vez si nos ha dado 350 gemas bueno nos podría haber dado 500 no hubiera estado tampoco mal e creador del juego bueno gente vamos a ir a por el siguiente codigazo se viene y siguiente codigazo ahí lo tenemos es 350 k likes y 350 k likes con la k y la l en mayúsculas tío pesado pero igual no se os canjea este codigazo os va a volver a dar otros cinco mil de oro vale así que copiarlo bien y canjeamos en tres dos uno ahí está chicos cinco mil de oro podría nos estamos haciendo ricos y luego lo vendemos y nada gente vamos a ir a por el siguiente y último código así que suscribiros activar la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego vamos a y el último codigazo ahí lo tenemos es leader boader 376 bueno un código un poquito largo todo en minúsculas un 6 al final os lo pongo en grande se ve perfecto y este codigazo nos va a dar 75 gemas vale bueno el código más largo y el código donde menos gemas da no me gusta es así que nada chicos copiarlo bien y canjeamos ahí está 75 gemas bueno nos podría haber dado 750 que el código es muy largo bueno gente un salito enorme espero que se hayan valido los códigos el tío el pescador se despide ya sabéis un super like suscribiros y vamos a hacer una cosita antes de despedirnos chicos vamos a espantar todos los peces venga chicos estoy fastidiando la pesca gente un salito os quiero mucho adiós adiós chao chao adiós la la